Bro, ¿por qué me lo hacía siempre? ¡Otra vez! ¿Estás serio ahora mismo, bro? ¡Qué buen gadget, ¿no? ¡Qué buen gadget! ¡Iba mucho! ¡Oh, qué ritmo tiene! Me dio una reacción, ¿eh? Porque ahora tú mejor es King Ven, vámonos de fiesta o factory Pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Porque ese rabo tiene empu, tiene más rabo que piper Porque ahora tú mejor es King ¡Qué cabrón! ¡Vaya, pero ese galli contra genio es tú, eh! Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago, bartender, que esté fuerte Encontré con una escuadra ¡Oh, my God! ¡First game! ¡I want to get Jesus Christ in the real one! ¡The creator! ¡With the creator code! ¡To your three and super sub creators! ¡Stremer and tweets! ¡Youtuber and YouTube! ¡I can't believe this! ¡Oh, my fucking God! I'm shaking right now This is so insane Vamos, no defiendo factory Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Déjala Pero si acababa, ¿no? Quedaba poco Eh, ponla de nuevo No, 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 no Venga, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, venga ¿Quién ha puesto al? No, no sé Ahora miro el porcentaje Como está Se cambian, eh A ver, pueden cambiar, yo creo ¡Oh, my fucking God! I'm facing Jesus Christ in my lane ¡Mande! ¡Cabrón! ¿Se predica? Es mágico González ¡Cabrón! ¡Es Jesús, eh! Lo ha jugado bien, lo ha jugado bien ¡Ah! Pensaba que no me mataban Pensaba que no sería tiro entero Sería tiro con micropartículas Vale, tenemos buena torreta Nada, está bien, está bien La verdad me ha tocado buen equipo Buen draft Que buena... Uf, eh, pues ese gallet Me ha dado la vida, eh Jesucristo le estaba haciendo la de... La de partida de... De escondite en Ohio Uf, cabrón, Jesús con los Predix, eh Que me diga cuándo voy a conseguir novia También, tú, el cabrón Sí, adivina todo Me ha adivinado aquí tres veces Ahí también Qué cabrón, ve el futuro, eh Un pin, gracias, ¿por qué? Han regalado un pin En honor a los May Mortis Buah, qué cabrón ese Predix Ah, es buen equipo y buen draft La verdad que muy mal draft Por el... Bueno, muy mal draft Si queda genio Y estos no son compatibles Porque hemos pillado el Mr. P Que les hacía counter a ambos Yes, yes Vuelve, vuelve, vuelve Bien chocado Bien chocado Vuelve